Un verdadero héroe no se mide por la magnitud de su fuerza, sino por la fuerza de su corazón. Mi nombre es Santiago Corona, soy un hombre trans. Nací en Ciudad de México. A los 7 años me di cuenta que era distinto. Después, a los 14, me di cuenta que podía cumplir el sueño que quería. Ser hombre. El camino fue difícil. Te vuelves invisible. La transfobia te puede dejar sin trabajo, sin amigos, sin recursos. El proceso se atraviesa de a poco. Para que este rompecabezas que somos, quede como uno quiere. Me inspiro mucho en la historia de Hércules. Porque buscaba un sueño, buscaba ser feliz, buscaba el amor. Y era lo mismo que yo estaba buscando. Mi consejo para las personas que han sido discriminadas en algún momento por cualquier motivo es sean fuertes, sean felices y luchen cada día por su sueño. No somos diferentes, simplemente somos seres humanos. Gracias.